Hola gente bienvenidos a un nuevo video, el dia de hoy les traigo algo diferente, algo nuevo El dia de hoy les traigo el primer video tutorial del canal Y como vieron en el titulo les enseñare a conectar de forma sencilla una capturadora Y la capturadora que estaremos ocupando es esta, la que estan viendo en pantalla Es muy eficaz y economica El video se va a dividir en dos partes, la parte explicada y como lo hago yo Para que sea mas facil y sencilla Dicho lo anterior, yo los dejo con el video Ok gente ya estando aqui, lo primero que vamos a empezar van a ser con los materiales Vamos a ocupar el xbox, una laptop o monitor, lo que tengan a la mano Y la capturadora Ahora pasando a los cables seria un cable usb doble A que me refiero con doble, que tenga dos entradas usb El cable ya te viene en la capturadora que compres Ya viene con la capturadora, asi que va a ser facil Ya no tienen que comprarlo Y aqui mucho ojo, no quiero que se confundan con este paso Van a ocupar 3 cables HDMI 3 cables en total No van a comprar 3 Ya deben de tener mínimo un cable HDMI en xbox Si juegan desde hace un día, si juegan desde hace un día ya lo van a tener ahí conectado Y esos son los pasos que vamos a ocupar En conclusión vamos a ocupar el xbox, la laptop, ya vienes en el monitor, la capturadora, El cable usb, el cable usb y 3 cables HDMI en total No quiero que compren 3 cables, ya debemos de tener uno Ok ahora comenzaremos con la conexión explicada Nos vamos a ubicar en la parte de atrás de nuestra xbox y vamos a ubicar las dos entradas HDMI La que dicen IN y OUT, entrada y salida Vamos a tener un cable HDMI ya conectado en la xbox donde dice OUT en el apartado de salida Esto es para que la xbox mande la imagen de lo que estemos jugando en la tele Y asi es como jugamos normalmente todos los días Lo que vamos a hacer es cambiar el cable HDMI donde dice OUT a IN Osea que lo vamos a cambiar de lugar pues Y después lo que vamos a hacer es agajar un cable, nuestro primer cable HDMI Que ya habíamos tenido o que compramos Y lo vamos a conectar en la tele En la entrada HDMI, en el caso yo tengo HDMI 1, 2 y 3 Yo normalmente juego en la entrada HDMI 2 Ahora conectamos el primer cable a el HDMI 3 por ejemplo Lo conectamos en el 3, en el HDMI 3 Y el otro sistema lo conectaremos donde dice OUT en la capturadora Y con nuestro último cable HDMI lo conectaremos a la xbox Y la capturadora en los apartados que nos quedan En la xbox sería OUT salida y en la capturadora sería IN En la entrada y nos debería de quedar algo así Ahora lo que haremos será agajar nuestro cable USB doble Anteriormente mencionado que ya nos viene con la capturadora Y lo conectaremos donde dice POWER En la parte de abajo de la capturadora Tiene como una marca azul que así es la forma más fácil de distinguirla Lo conectamos a la capturadora y a nuestra PC o monitor lo que tengamos Algunas cosas más para mencionar sería que acomoden su capturadora de forma en la que no haga tanto No tenga tanto bulto Y de forma en la que prenda los dos focos Son dos focos verdes y uno rojo Que si nos quedará Y algo más que mencionar y ya lo último sería que Cambien el HDMI Deben de cambiar el HDMI Porque yo vi muchos videos y no dicen que cambien el HDMI Yo por ejemplo ocupo este botón para cambiar el HDMI Y ya pues me pasa del 2 al 3 Que es el original pues donde sería Cambien el HDMI Deben de tener mucho cuidado Cambiar el HDMI sería lo más fácil y lo más difícil en mi caso Porque yo me compliqué Ningún video decía que lo cambiáramos Pero aquí ya les traigo este video Ahora nos pasamos a explicación manual Ok gente bienvenidos Ya estamos aquí de nuevo en lo de la conexión manual Y pues nos vamos a ubicar aquí en la capturadora Vamos a ubicarla de la forma sencilla Conectamos USB Ya Ahora conectamos a la otra USB Y ya Ya nos salen los cables Ya Ahora vamos a pasar con los pasos de la Del Xbox y los de los HDMI Déjenme muevo Ok Miren Primero hay que ubicarnos aquí Los HDMI tengo 2 conectados Uno en el 3 Aquí estamos en el HDMI 2 Y el acá es el 3 Tengo 3 HDMI 1, 2 y 3 Así No va en el orden pues Y aquí tengo el otro cable El otro extremo del cable Y el HDMI Está conectado acá Así que lo que vamos a hacer Es desconectar Nuestro Nuestro cable HDMI Y lo vamos a cambiar de lugar Ok Haciendo esto ya nos quitará El video de Pues de La consola Ya Ya no tenemos video Y ahí nos sale Verifique la señal Ajá Y pues ahora Lo que vamos a hacer es Conectar Este cable HDMI Aquí Lo conectamos En el puerto De Out Si era en el de Out A ver Déjenme Ubicarlo Si ya Ahora si Ya estoy en el puerto De Out Ahora vamos a agajar Nuestro último cable Nuestro último cable HDMI Este lo vamos a conectar Aquí A ver Solo Ok Ok ya Ya estoy aquí de nuevo Y lo conectamos aquí En Este apartado En el de In Lo conectamos A ver Espérame Aquí tengo dificultades Ya Ya se conectado Ok Ahora el otro extremo Lo conectaremos En la Xbox Ok ya conecte El otro extremo Y ahora lo único Que nos queda Aún no tenemos video Ahí seguimos sin video Y pues lo último Que nos quedaría El último paso Sería Darle a nuestro botón Para cambiar Le damos A ver Le damos Debo de encontrar El HDMI Y Ya tenemos Video Ahora pues Esto sería todo Esto sería todo De las conexiones HDMI Serían dos cables En la tele Conectados Y Ocuparíamos Las dos De estas Los dos Están caras USB Y pues Eso sería todo Seguimos el cable Si quieren El de El de Out Va en el In De la capturadora Va en el In Y ya como pueden ver Tenemos Los Las luces Ahí encendidas Y ya tenemos Video Ya podemos jugar Y Ya se mandaría De forma adecuada Ahora lo único Que nos queda Sería Añadirlo Al Streamlabs Ok gente Ahora lo que tendremos Que hacer aquí Ya en nuestra PC Será Meternos Al Streamlabs OBS Y De hecho En OBS No cambia mucho La interfaz Es casi lo mismo Si ya Tienen algo De experiencia Y en mi caso Yo no tengo Tanta experiencia Pero La entiendo Un poquito No tiene nada De diferencia De Streamlabs Y OBS En lo que yo sé En lo de la escena Ajá Ahora lo que vamos a hacer Es Añadir esto Nos meteremos A agregar una nueva fuente A la escena Yo tengo esta La escena principal Y nos aquí Nos metemos En dispositivo De captura de video Tiene este icono De una cámara Le damos en agregar fuente Vamos a agregar una nueva Ya tenía una Anteriormente Añadida Le damos en agregar fuente Ok Ok ahora Aquí tenemos El USB video Y es lo que Se veía antes Pues Lo añadimos Y le daremos En la configuración De Le vamos a dar aquí Y Y ya Y ya Si añadiremos Pues El video Y ahorita Les voy a dejar Un video Que grabé Con Pues Con la Capturadora De hecho El clip Que vieron De Fortnite De Entrón Lesortuosos Fue grabado Con la capturadora Y pues Eso sería todo Espero que les haya gustado El video Este fue el primer Video tutorial Del canal Y para ser el primero No está nada mal Espero que les haya gustado Y Si me faltó algo Coméntenme Y yo los estaré Viendo Y pues Sin nada más Que decir Yo me despido Adiós ¡Suscríbete!